¿Qué dijo Félix Porte sobre el carro de John Kelly y lo que encontraron ahí, señores? Una pistola, ya ustedes saben, de manera irregular, no legal, sin papeles. Eso lo publicó en su cuenta de Twitter e Instagram ayer el jurista Félix Porte. Además, vamos a hablar, bueno, también mucha gente se pregunta pero ¿dónde está la pareja de John Kelly que no ha salido, ni siquiera se ha visto en las en las audiencias de medida de cohesión? Vamos a hablar también del caso de la pareja de la guayiga, Luis Miguel Jaques y y esta joven Elizabeth Amarante. Hoy se cumple un mes, señores, y la policía dio información ayer de a dónde lo llevaron y a dónde le hicieron eso. Vamos a verlo más adelante, pero vamos a a destacar esto que dijo Félix Porte ayer de que la procuraduría en el carro que incautó, ¿no? De 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 John Kelly encontró una pistola, ya ustedes saben, ilegal. No sé qué implicación tiene todo esto, si eso sería un cargo, otro cargo extra, pero eso lo lo dijo ayer, ¿no? Muchas lo que dicen de la ausencia de la pareja de eso se entiende, ¿no? Porque cuando son estos casos que han tenido tanta tendencia en las redes sociales que son tan público, los familiares y la gente más cercana no hacen vida pública, precisamente por la represaria, por por lo por por lo vulnerable que podrían ser, ¿no? Pero dicen que la esposa de él vio, se percató de que ese día que salió, que llegó, cuando salió con Esmeralda y la su primo, sobrino, ¿no? Y las otras estudiantes, llegó con otro pantalón, pero no sospechó nada y nada. Al otro día explotó la noticia de que él era el que estaba involucrado en eso. Entonces, supuestamente, la esposa de John Kelly él agarró a sus dos niñas y patica pa' que te tengo. Dicen que ni siquiera que no ha tenido más comunicación con él, no no sabemos qué qué tan verídico sea eso. Dicen que no asistió tampoco a la medida de cohesión, pero ya esos son otros casos personales. Miren, la pareja de la guayiga. Hoy se cumple un mes ya de ese caso que fue el pasado veintitrés de enero que desaparecieron, lo sacaron de su casa, lo llevaron. Miren, la policía dice que lo llevaron hasta una cabaña en Boca Chica. Ahí fue donde le hicieron todo lo que le hicieron, supuestamente. Entonces, lo llevan otra vez a los alcarrizos y lo meten a ese pozo seco. Ayer, precisamente, me parece que hicieron algunos allanamientos en una propiedad muy cercana al lugar donde los lo encontraron porque ya tienen a la persona identificada, pero se han reservado los nombres precisamente por para no entorpecer, no, la investigación. Pero dicen que ya lo tienen identificado que son dos personas. Eso es obvio. Imagínense ustedes el lugar donde se rentó el vehículo, en la cabaña que supuestamente fueron, ahí hay cámara en toda parte, en la entrada. O sea, eso no es tan difícil. Es un flancito al queche. El problema es llegarle a los intelectuales, a lo de arriba. A lo de arriba. Porque a los materiales, a los que ejecutaron el hecho de manera material, es muy fácil llegarle. Es muy fácil. Pero ¿cómo llegarle a los que lo mandaron a ellos? Si fue así. Digo yo. Esto es lo que se está moviendo con ese caso de las guayigas. Yo creo que ya en cuestión de de algunos días, quizá hoy, mañana, pasado mañana, se de ya se muestren en los rostros y los nombres de los implicados en este caso. Mil gracias familia. Siempre nosotros a un solo clic de distancia aquí en nuestro canal de You. Y en Facebook Metaverso. Aquí estamos a un solo clic de distancia siempre.